Con la participación de 15 equipos de diferentes ciudades del país en donde se realiza el rafting o carotaje profesional, se inició el Campeonato Nacional en su octava versión. El evento está organizado por el Instituto de Cultura y Turismo de la localidad con el apoyo de varios empresarios turísticos de la región. Contamos con la participación de 15 equipos, estamos hablando de equipos locales del municipio de San Gil, teniendo la importancia y la participación del evento como tal y tenemos también grupos y equipos que vienen de otros departamentos de Colombia donde se realiza rafting en Colombia. La importancia de esto ha sido convocar a los guías profesionales ya que este no es un evento de principiantes, sino es un campeonato con guías profesionales que realizan su actividad diariamente. Por este motivo también se está realizando este evento miércoles, jueves y viernes ya que la labor de ellos es el fin de semana. La competencia deportiva se llevará a cabo en el río Fonce, cerca al desembocadero ubicado sobre el malecón de San Gil, durante los días 20, 21 y 22 de agosto. Constará de cuatro pruebas y cada equipo está conformado por cuatro integrantes titulares y un suplente. Equipos de cuatro corredores compitiendo y un suplente. Normalmente son seis y siete, pero el nivel de Brasil este año está muy bajo y se determinó que sea de a cuatro corredores. ¿Por qué Brasil? Porque es que los equipos que ganan acá quedan clasificados para ir al Mundial de Brasil que es en octubre. Por eso van a correr solamente cuatro aquí y cuatro allá. Dentro de los tres días de prueba vamos a hacer cuatro competencias, iniciando en el día de hoy, miércoles 20, con la prueba de sprint en el cual cada equipo hace un recorrido de unos 450 metros y el que haga el mejor cronómetro gana 100 puntos y de ahí hacia abajo van repartiendo los puntos. Los jueces que estarán arbitrando el evento son guías expertos de este deporte y se contará con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, seccional San Gil, en algunos aspectos de logística. Tenemos un cuerpo cronometrista, está la señora Lizbeth, que son los de Cruz Citro San Gil, que los hemos contratado primero, que son personal muy ajeno al canotaje, que nos da una parcialidad total. Y aparte de eso, están muy capacitados técnicamente para acogernos 10, 20, 30 posiciones muy consecutivas y nosotros no tenemos acá personal capacitado para eso, entonces hemos contratado al Club Citro San Gil para que nos hagan esa labor, que nos da primero idoneidad, experiencia y seriedad al evento. Por la proximidad del sitio del evento con el malecón, la comunidad sanjileña podrá observar cada una de las pruebas y deleitarse con la actividad insignia de los deportes extremos en la región.